Música 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 Ksenita, de Mocho, saludos para la familia de Mocho, León dedanos Tres amores Música 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 que nunca nos falte lo necesario y siempre tengamos a nuestro alcance y a nuestro alcance semillas que cuantos hermanos nuestros van a sembrar estos días en sus campos para que nunca nos falte el pan del día en nuestras mesas Señor te pedimos que fructifique nuestros campos y alimente a tus hijos de Aucará Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén no hay como el país no hay como el país médio,ürá no hay como el país por lo tanto bajó y hay algo que Ingehen no hay poco Ahí hay en la bolsa Magali. ¿Esto se los paga sobre la cocherita? Sí, ponle. Ponle. Acá nomás. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está el capataje? ¡Vamos! 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 ¡Papá! 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 ¡Pap No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hace una! ¡Hace una! ¡Hace una! ¡Hace una! ¡Hace una! Saludos, papi. Gracias, papi. Gracias. Hola, amigos de redes sociales. Acá estamos, nos encontramos en un pueblo de Aucarac, una bonita costumbre de Jocha, ¿no? Un rato de refrescamiento y ahora ya viene carrera de arpa. Así que no se lo pierdan. Diga costumbre y más. Gracias. 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 gana tienes tanta escasaOSE tiene un destino pucho de gol ¡Vamos! 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 ¡Azabas! ¡Vamos! ¡No sé cómo se hace! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!